Música Y seguimos aquí en Stereo Chat Oye Ángel, mira, tengo unas prohibiciones curiosas ¿Prohibiciones curiosas? Sí, mira, a veces las cosas que parecen completamente inofensivas en algunos lugares del mundo como un corte de pelo de moda o mascar chicle puede costarle hasta la libertad en otros Enconozca algunas cosas cotidianas que en distintos países están prohibidas por ley O sea, tú no las puedes hacer Aquí tú masca un chicle y hay algo más que te mete en preso Así mira, están los andadores infantiles Tú sabes que aquí están las rueditas estas para un bebé y toda la cosa Pues mira, los bebés en Canadá tienen que aprender a caminar al modo tradicional El país prohibió los andadores en el 2004 después que determinaran que este mecanismo puede poner en peligro a los bebés detrasando su desarrollo motor y mental Y la posición o la venta de un andador puede costarle multas hasta de 100 mil dólares o 6 meses de cárcel Y aquí tú te matas por comprar un andador para el bebé Para el bebé, que chulo, oh my god Ahí te lo compras y hay que chulo, 6 meses en la cárcel, 100 mil dólares Mira, yo te voy a contar a ti Mira, adivina, adivina un condimento que nosotros usamos mucho Algo tan simple como el ketchup Oye, yo digo, oye, yo vi algo de una personita, ¿verdad? Una publicación que dice Esa, verdad, dijo viejita, ¿verdad? Pero esas señoras que se matan haciendo esta masa Y la carne, y la chula, que yo no sé lo que le echan ahí ¿Para que tú lo dañes con ketchup? Caramba, no lo dañes con ketchup Que ellas se matan haciendo los pasteles ¿Tienes razón o tienes razón? Mira, y no, y saben bien buenos Y saben bien buenos Y después la gente le echa 20 mil cosas Le echa ketchup Yo soy, oye, yo hablo, pero yo soy una ¿Tú le echas ketchup también a los pasteles? Bueno, a veces no Yo primero los pruebo, ¿verdad? Y eso, eso en mis comidas no puede faltar Yo lo como si no es con piques Eso que es ketchup y pique, lo mezcló ¿Pues mira, te voy a contar cuál es lo que pasa con el ketchup? Mira, en el 2011, Francia prohibió el condimento de tomate En los comedores escolares Con el fin de preservar la cocina francesa Sin embargo, los estudiantes todavía pueden comer salsa de tomate Con las papitas fritas So, ellos, ellos prohibieron eso en los comedores escolares Sí pueden comerlo con papitas fritas Pero parece que hicieron una serie de regulaciones Para preservar la comida francesa Pues parece que lo más auténtica posible Exacto Sí, porque aquí los pasteles, pues exactamente Seguimos con los pasteles y el ketchup Los pasteles es como una comida ¿Qué pasa? Una comida aquí de Puerto Rico, bien puertorriqueña Y que venga Se lima a la chalea de ketchup a los pasteles Eso como que le quita como que... Sí, yo, es que es verdad Yo le he hecho ketchup y le he hecho pique también Mira para allá Eso que es doble la No, 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 no Eso no se puede No, no, porque sabe tan brutal Como que... Ay, Dios mío Pero mira Están las bombillas incandescentes ¿Y qué es esto? Mira La eliminación gradual de las bombillas incandescentes ¿Qué bombillas? No, no, no No es tan fácil como apretar un interruptor Sin embargo Cuba fue el primer país que introdujo El uso de las lámparas fluorescentes Compactas Y prohibió la venta y la importación de las bombillas Tradicionales en el 2005 Argentina siguió su ejemplo en el 2010 Mientras tanto Otros países de Europa y Asia Se mueven progresivamente hacia este reemplazo Eso está súper bien O sea, eso Creo que estas bombillas tengo entendido Que ayudan a preservar El ambiente Bueno, que utilizan menos luz Exacto Entonces usan menos luz y duran más Algo así Y no consumen tanta energía Sí, estas bombillas que son como que... Así como que son como en espiral Que son así bien blancas Las luces que son bien blancas Pues algo así Y bueno, eso está... Es un paso más adelante A ayudar a preservar obviamente el ambiente Exacto Bueno, mira, sabes que para preservar Yo creo que tú no lo preservarías, ¿verdad? Porque la noticia que te toca ahora Es bien drástica para ti O sea, tú morirías sin eso Peinado decadente ¿Qué es esto de peinado decadente? Esa palabra no está en su... Yo te voy a decir lo que es esto Tú tranquila Yo te voy a decir En la mayoría de los países del mundo Tener el peor peinado posible Es un derecho del que algunos hacen gala Pero no es así en la República Islámica de Irán ¿Ok? O allá parece que hay que tener unos peinaditos en particular En el 2010 el Ministerio de la Cultura prohibió varios peinados de hombres occidentales decadentes ¿Ok? Como el pelo de punta y la cola de caballo Y el uso de los peinados prohibidos se sanciona allí con una multa Así que tú tienes que tener unos peinados en particulares Para las puntitas Ajá, para las pullitas o el pelo así largo No lo puedes tener en los caballeros Así porque si no te meten una multa Ahí está Sabes que se queden con el Shaggy Luke Y no sé Shaggy Luke Oye Ángel, pero tú no puedes ir para allá porque entonces No, a mí me muertan Sí, yo tengo el Me lo corté recientemente que tú querías preguntar Sí, me gusta Esa que es chévere Una cosita así Ah, ¿viste? Porque te veo A veces cambias el estilo como cada dos semanas Sí, me gusta inventar con el pelo No tengo como ese emotional detachment con él Es como que puede ser Eso crece Eso crece A mí también, sí Y esto ha sido todo por esta sección de Prohibiciones Curiosas ¡Suscríbete al canal!